Algunos conductores de transporte público consideran que un carril exclusivo para estos vehículos limitaría los recorridos, aunque brindaría más seguridad a los pasajeros. No es imposible, no han podido comer de las motos. Un solo carril no daría para tanto busco. Así se respetaría tanto la vida de los peatones, de los ciclistas y también de los motorizados también. Se acaban tanto choque y tanta cosa que nosotros mantenemos peleando con todo el mundo por el espacio. Habemos muchas personas imprudentes y no somos capaces de acatar la normalidad. Los conductores de vehículos particulares y algunos taxistas creen que la medida mejoraría la movilidad en la ciudad. Mejoraría la movilidad. Asqueroso, porque quitan mucha movilidad en todo sentido. Algunos ciudadanos que utilizan el transporte público les preocupa que un solo carril no sea suficiente para la cantidad de buses que circulan en las vías. Son demasiados buses, sería peor. Así facilita la movilidad de los otros vehículos también. Sigue siendo un caos porque aquí hay muchos carros en Medellín. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, en la ciudad transitan 3.567 vehículos de transporte público colectivo.